AQUÍ, DESPIERTA, LUCA, DESPIERTA. LUCIA MÉNDEZ CUMPLIÓ AÑOS Y LLEGÓ DISPUESTA A FESTEJARLO CON TODO A UN RESTAURANTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ESTAMOS AQUÍ CELEBRANDO ENTRE AMIGOS, FAMILIA. TE REGALÓ TU NUEVO GALÁN QUE YA TE DIO ALGO O VAN A PASAR ESTA NOCHE. YA, 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 HOY CENA PANCHO. HAY CENA PANCHO. HAY CENA PANCHO. DEFINITIVAMENTE. ME VA A ATENDER COMO TIENE QUE SER. YA CAMBIANDO DE TEMA Y CON TODA LA EXPERIENCIA EN CINE QUE TIENE ESTA DIVA MEXICANA, LE PREGUNTAMOS POR EL ÉXITO DE ROMA, NOMINADA AHORA A 10 PREMIOS OSCAR, UNO DE ELLOS PARA SU PROTAGONISTA, LA INDIGENA CHALITZA PARICIO, COMO MEJOR ACTRIZ. MUY BIEN, ELA ES LA TÍPICA MEXICANA MARAVILLOSA, OJALÁ Y SE LO GANE, PORQUE VI COMO VIVÍA TODO, ES COMO UN CUENTO, ES COMO VERDADERAMENTE ALGO ASÍ DE LA CENICIENTA. ES UN GRAN EJEMPLO DE VIDA, DE QUE EXISTE DIOS. Y CÁCINA DE LAS CRITICAS QUE HABIDO POR SUS ORIGENES, PORQUE ES UNA INDIGENA MEXICANA. PUES, QUÉ POCA MANERA DE PENSAR. EN LA SERIE DE NARCOS, HAY UNA ESCENA EN DONDE APARECE QUE CARO QUINTERO CONOCÍA EN ESA ÉPOCA DE LOS 80 A UNA DE LAS CANTANTES MÁS FAMOSAS, LUCÍA ES UN BUERONO DE CÁCINA PARA ELNowES, LUCÍA EN EL CENICIO DE RENDA, PERO YO NO SIEMPRE QUE HABÍA MIRANDA. PERO YO NO SIEMPRE. NO SE HICEMAS EN EL INTERNET SE MANEJA QUE A LO MEJOR PARE advice que podías haber sido TÚ. CONOCÍES A CARO QUINTERO. SU UNA REINA TENDRÍA UNA ISLA PRIVADA, CON TODAS, EN TOPLES TOMANDO SOL. LA ILUK EN UN EVENTO, ALGUNAS ¿Cómo crees? No, no, no. Yo creo que el que entra a ese medio ya no sale. ¿Es cierto que la gente dice que no es un mes o un mes o un mes o un mes o un mes? Es mentira. Es mil veces mentira. ¿Que en los ochentas trataban de llevarlas a las fiestas, de pagarlas para que fueran a las fiestas? A mí nunca me tocó, mana. Yo creo que no era yo su tipo. O tenía relaciones con hombres muy importantes que quizás por eso no se me acercaban, ¿no? Puede ser. Anoche en un evento en Ciudad de México, nos encontramos a la bella Angélique Boyer. La actriz no pudo evitar que la prensa le preguntara por su relación con Sebastián Rulli. Y más cuando en sus redes sociales.